¿Le encantan los animales? Sí, es verdad. Hay que le diga y apuntó por Facebook. Vienen llegando del río. Sí, pásenle, pásenle. ¿Qué tal? ¿Qué recomendación nos da del río? Cien de cien. Está muy bonito. Los paisajes, las vistas, la naturaleza sobre todo. Muy limpio, no hay basura, el agua cristalina, los peces se ven a simple vista. ¿Se metieron? Hasta ahorita no. No, no quiso, no quiso. Pero tomamos muchas, muchas fotografías. No es lo mismo verlo en una foto que al natural. La verdad, me voy muy encantada, muy feliz y muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Tuvo el recorrido hermoso. Qué bueno, felicidades. Le llevó un gran sabor de boca a él este día, la verdad. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno, pues. Gracias, gracias por quedarse aquí también con nosotros en Rancho El Andén. Gracias por las orquídeas. La patrona está contenta. Ahí las vamos a atender bien. Sí, muchas gracias. Y a ver cuándo regresa. Primero, Dios, la verdad, dormimos muy bien, muy a gusto. En la mañana, el despertar con los sonidos de las aves, de los grillos, las ranas, pues, agrandeciendo a Dios, que nos permitió venir y conocer a Rancho El Andén. Así es, gracias, gracias, gracias. Y gracias a Dios también por dejarlos llegar acá. Y pues, como todo, también dando gracias a Dios también nosotros por que todos los días nos llegan turistas como ustedes y pura gente de primera calidad. Sí, sí. Muchas gracias. Y cuando gusten, la señora Pachi y señor Leone, son bienvenidos. Gracias. Ahí en el estado de Hidalgo, tienen su casa. Gracias. Se está diciendo que, muchas gracias, que hace su hermano las gorras y hace muchas cosas bonitas. En mi yerno también hace estas gorras. Tenango Laón, se llama su página. Tenango Laón. Laón. Ajá, Tenango Laón hace ese tipo de gorras, sombreros y manteles de tenango. Qué bueno, qué bueno. Pues, por ahí lo vamos a seguir y a ver qué le podemos comprar. A ver si nos hace unas de Rancho El Andén. Muchas gracias. Sí, gracias y otra vez, buen camino. Bueno, Dios los bendiga. Muchas gracias, señor Leone. Sí, adiós. Gracias, señora Pachi. Sí, 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 todos con gusto aquí los esperamos otro día. Le diga a ella. Ajá. Es muy buena. Le pone jugo de limón, chía y las hojitas. La mole, esa es la licuadora y al último le agregué el jugo de limón con el azúcar. Pero yo la prefiero sin azúcar. Así es, sin azúcar. Ajá. Sí, sí. Y es muy buena. Y también con huevito. ¿Sabe cómo se fuera la espina? A ver. Suelta como una lechita, ¿no? Le da uno miedo que no sabe uno qué está uno bebiendo. Sí. Me meto a la plática porque escuché que dicen que cuando se chupan los huesos, ¿qué pasa? Que me van a poner el cuerno. Ah, sí, eso es, eso, ¿de dónde lo sacaron? Una amiga me dijo, no dejes que tu esposa se chupe los huesos o que los muerda cuando ya se acaba la carnita porque te va a poner el cuerno. Ah, eso es mentira. Luego se ve que es tan rico. Sí, es lo más famoso. El hombre es infiel por naturaleza. Ya lo trae de nación. Pero el de ella. El de ella. El de ella. Me ha salido bueno. Y es que también digo que también tiene que ver nosotras como mujeres. Si tú eres buena esposa y buena mamá, no tienen por qué ir a buscar lo que tienen en casa, ¿verdad? Ah, sí, pero ahí. Pero qué tal cuando llegue y se encuentra un tigre, ¿verdad? Ya no quiere regresar. Y ya vio a Pancho cómo está ya vigilando. Vigilando qué es. Panchito. También, también le gusta el chismecillo. A mí le gusta la comida. Es que yo a veces le doy tortilla. Tortilla de la que sobra, sí le sabía tu tortilla. Pancho. El Pancho y el Tlacuache. ¿Cuál es el Tlacuache? Ah, este Tlacuache está. Tlacuache. Panchito. Hola, Panchito. Son hermosos esos pavos. Sí, son muy hermosos. Pero son muy guerrosos. Bueno, en el escándalo que hacen, sí. Sí, pero con esponjas, que raramente se esponjan. Y vuelan, ¿verdad? Raramente se esponjan. No, 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 solamente que... Le vamos a dar tortilla, a ver si quiere, Panchito. Pancho, ven. Ya no te vayas. Ven, ven. Tírasela. Tírasela ya. Vente, Pancho. ¿Le puso sus muños? Ajá, no, ya. Sí. ¿Le puso la tortilla, sí? Dice, ¿lo quiere? La está mordisqueando ahí. No le cabe. Muy rico. Pues después del recorrido 4x4, llegaron con hambre. No se metieron al río, yo sabía, pues es muy temprano. Nos íbamos a meter, pero... Ah, está velada. Por la hora, había mucho mosquito. Ah, sí. Por la hora. Ah, ya está mosquito. Sí. Y como ella se le pica los piquetes, dijo, no, mejor no. Pero es una chulada de río ahí. Sí, vale la pena las vistas. Sí. Y hermosas. Increíble. Y la verdad, está muy... De qué lado tienes tú tu rancho, ¿verdad? Y de este lado nosotros, de este lado. Y él viene de pasando alrededor. Nos estuvo platicando, y le digo que está muy bien para las personas que nos gusta la naturaleza, al 100% que no haya nada. Está muy bien para los campings. Sí. Está muy bien, porque están a la naturaleza. Y está el río ahí. Y está el río. Así está muy bien para... Para acampar. Y para ver las estrellas, porque me imagino que ahí en la noche se ven muy, muy bonitas las estrellas también. Pero es donde llegan los ovnis. Ajá, sí. Sí. No nos da miedo. Los ovnis llegan aquí al mirador. El mirador. Sí, no, ahí fue un video, ¿no? Donde este, arriba de la luz, ¿no? Este, era donde se veía la luz. Sí. Porfi, porfi, ayer estuve platicando con él. Dice que le han pasado cosas muy raras. Después de eso, ya... Este ya ni quiere venir a trabajar. Anda. Yo creo que ella se quiere jubilar, ¿verdad? Se hacen muy pocas las personas que llegan a ver ese tipo de objetos. Pongámosle así, ¿verdad? Es que me dice que él no lo vio. Que simplemente estaba grabando. O sea, que nada más estaba sacando así el video hacia el... Hacia el... No lo vio. Hacia el paisaje. O sea, ya lo vio después, ya en el video. Ah. O sea, por eso, por eso está algo raro. Pero... Ay, a ver qué... En un día de estos que se anime, a ver que nos cuente bien la historia, porque... Pero eso que tú pusiste que se oye y que platican, sí. También, pues, bueno, pues... Sí, sí lo vio. Fue como un... Bueno, no, pero se oyó como un perro. Bueno, yo, yo escuché ahí... Yo escuché como un perro. Pensé que eran los de acá, por eso les grité. Les estaba llamando. Pero no, no, no. Porque a veces entre ellos se están jugueteando y parece que platican. Es que muchas veces dicen que las construcciones, incluso en nuestras casas, se guardan... Voces. Ecos. Que se te cae una cosa, esos sonidos se quedan. Y con el tiempo cuando no hay... Hay un silencio total. Todos esos sonidos que quedan guardados se escuchan. Pues mire, acá en esta casa ha caído en el zarzo. Como si fuera una piedra pesada y que no hay ni una piedra. Al otro le va una vez porque le digo, oíse, sí, sí, oí. Pero como si cayera algo de arriba. Pero una piedra grande. Pues dónde están las piedras ríos. Y azóltase. Ya. No hacemos caso. Sí. Pero ya. No se sabe qué... ¿Por qué salen? Almas del más allá que nos buscan. Ruidos inexplicables. Luego canta el tecolote, pero... Aquí es normal el tecolote, sí. Pero aquí canta seguido, aquí atrás. Y le digo yo, le digo, pues aquí vete para otro lado porque aquí no hay indios. Vete. Vete a buscar otra casa. Así que te voy recalcando, ¿verdad? Y yo decía, no, aquí no, aquí te equivocaste. Y cuando el tecolote canta el indio, porque no hay una temporada en que andan yo... Andan como en celo también y se llaman. Y yo otro por aquí, yo otro por acá. Se contestan. Sí, yo no creo en esas cosas. Mejor no creer, ¿verdad? En el mirador en la mañana cuando bajamos se escuchaba... ¿Era chachalacas? Ah, las chachalacas. Se hacen como tipo puerquito. Que se ríen. Pero andan en el marido. Sí, se oía marido. Sí, sí, se contesta. Sí, pero varios se van, se van, se van, se van, se van, se van, se van gritando. Se escuchan como abejas, pero muchas. Cuando que bajaba yo al mirador, oí, y voy bajando y yo, ¿qué hacen? Así. Ahora digo, ¿cuero dónde? Y los perros se pusieron a ladrar, mis perritos. Y ya. Pero es ese pájaro que... Pájaro carpintero. Ah, que hace así, ya me quedé viendo. Era un árbol grande ahí. Pero me dije, no, mejor no veo nada. Pero sí, que ahí fue perfecto. Ay, ya que me bajé tantito y ya, que me regrese. Pero sí, como si tocaron. De hecho, ya ve que está en el treo de ese no pasar en la cadena de cristal. Nosotros respetamos. Había un pajarito que yo creo, como está muy, muy transparente en los vidrios, yo creo, chocó con la ventana y se murió. Y está negro, pero su pluma se ve con el resplandor de la luz, como azules. Dice que era tucán. Alguien me dijo que un tucán se había caído ahí. Este está más pequeñito. Ah, muy chiquito. Es negro, pero las plumas con el reflejo de la luz se ven azules. Ajá. Pero ya... Hay tantas variedades, ¿verdad? De pajaritos tan preciosos. Pues son afortunadas de ellos, mi esposo, que eso es bonito porque los escucha uno en su ambiente natural y no están enjablados. Acá no dejamos que vengan los niños con charpes. Resorteras, sí. Hay resorteras. Ya empiezan, no, 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 aquí no, no, no. ¿Por qué? Porque no, no. Hay que los que allá anden. No, antes, ¿verdad? Salían a los niños o tal vez hasta los nuestros. Esa era la diversión. Ajá, no había qué. Pero no. No, nunca llegaba con un pájaro. Llegaba mi esposo con sus palomas. Ah, le digo que mi suegra, la Tatina Ros. Yo un día encontré uno, pero yo lo quería para mascotas. Y fui a mi pueblo a ver a mis papás. Y cuando regresé a mi suegra, ella me lo tenía preparado en arroz. Eso es lo que le decía yo a mi esposo. Le digo, ¿por qué las mataste? Pues son de buenas de arroz. Le digo, ay. Pero sí estaba, estaba picado. Muy sabroso. Pero, ¿qué le comes? Pero es que, ¿qué creen? Dicen que la popó de las palomas es la piedra la que come. Tiene muchos ácidos. Por eso los edificios, como la Basílica de Guadalupe, allá en México, tiene como unas redes de gallinero, para que ellas no dañen. Porque el excremento, bueno, yo me imagino que en grandes cantidades, que come la piedra. A ver. Sí. Es muy ácido. Aparte tienen muchos, algunos tienen gurucos, no todos, o gurucos, ¿cómo se llaman? Pues bueno, bienvenidos al rancho. Muchas gracias, señor Reiner, por su hospitalidad. Provechito, provechito. Y quiere mandar algún saludito por allá, algún seguidor, a su familia, a su... Un saludo para ellos aquí desde el rancho, y es broma lo que estamos diciendo. Muchísimas gracias. No, si no me lo puedo decir. Dios, Dios, Dios los bendiga, y ya por ahí les va a llevar una playera para aquí. Sí, les llevo su cartela, su playera, y la tabla de pica. Árale. Saludos para ellos. Dios los bendiga. Igualmente, bendiciones. Gracias. Que regresen pronto. Pues, aquí quiero agradecer a la señora... Rosy. Rosy, su apellido, me quiero acordar de su... Gamero. 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 Gamero Valdez. Gamero. Por toda la compra que nos está haciendo. Muchas gracias. Por apoyar al... Acá, a la zona, y pues, dejaron la derrama tanto en las lanchas como acá en el río y con nosotros. Y pues, miren nada más lo que se lleva, sus recuerditos de Rancho Landén, el servilletero, los alajeros, los colibrís, el café, la cartera para el yerno consentido, las playeras también, para todos los yernos. Que son tres. Dos yernos. Ah, dos yernos. Y tres hijas. Ok. Muchas gracias. No, pues, gracias a usted. La miel también, la miel virgen. Cien por ciento pura. Y estos regalos de su mamá. Ah. Eso se los regaló la patrona. Son hechos por ella, a mano, eh. En sus ratos libres los hace. Gracias. Pues, muchas gracias, señora. Dios la bendiga y vuelva pronto. Muchas gracias. Y nos saluda a sus yernos, ya sabe que somos bromistas. Muy amable, muchas gracias. Y ya sabe usted a quién también me saluda. Que Dios la bendiga. Me voy a presentar una sobrina. Sí. Ya me entró la curiosidad. Muchas gracias. Saludos, saludos y gracias. Que Dios los bendiga, señor Leonel y familia. Gracias. ¿Algún comentario del rancho? Estoy feliz, muy agradecida. Y sobre todo, que Dios los bendiga. Que Dios les multiplique todo lo que nos dieron el día de hoy. Que compartieron sus sagrados alimentos con nosotros. Muchas gracias. Y de antemano felicitarla. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Sé que hoy cumpleaños. Sí, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros un ratito. El destino, pues la trajo aquí. Sí, muchas gracias. Felicidades. Gracias. Y muchas vueltas más al sol. Primero Dios. Así es. Que Dios los bendiga. Gracias por la hospitalidad y por esta celebración de mi cumpleaños aquí con ustedes. Gracias. Nos veremos pronto, sí. Hasta luego. Gracias. Aquí, ¿le están regalando o vendiendo? No, regalando. No, me lo están enseñando. No, 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 regalando, regalando. Ah, no, 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 perdón, perdón, no. Regalando, mire, mire, mire. Espero que lo disfrute, que le sirva mucho. Pero, ¿cómo si va a ir allí donde va el calor? No se preocupe. Yo tengo donde comprarlo, ahí con Tenangola, ahí los compramos. Ay, sí. Espero que les guste. Muchas gracias. Ay, está bien bonito. Ay, sí. Ya me transformó. Ya, ya, ya. Ahora sí ya dice el viejazo. Ah, ya dio la vez. Muchas gracias por la por. Te rejuveneció. No, el viejazo, que estoy viendo, el viejazo, estoy viendo al caballo que viene allá. Lo puede usar con este o sin este. Así ya. Ajá, ajá. Este es para que cuando vaya a la playa no le huele. No le huele, pero que yo soy, a mí todo me pica. Ajá, ajá, ajá. Sí. Sí, lo puede usar así o este, sin este. Mire, yo dije del viejazo porque estoy viendo al caballo. Ahí va, mírelo. Ahí viene el viejazo. Sí lo puede usar así. Ha cambiado. Sí. Ajá, ajá. Lo guarda. Princesa, así. Sí, así. Ándale. Ándale. Ahora sí, hasta pareces. Sin sentirme amarrada. Hasta pareces una gabacha, ya. Ya. Ya nomás. Eh. Pues muchas gracias. Y que les vaya bien. Feliz cumpleaños, mami. Dale su. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Echamos intercambio de regalos. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Qué le regaló? No, no tengo nada. Con estos calores. No, pero no. Este es como para una tarde fresca. Ah, sí, sí, sí. Ajá, sí, para. Muchas gracias por el regalo. Que Dios la bendiga y por la hospitalidad. Muchas gracias. Gracias, señor. No. Gracias. Bienvenidos. Y ya ustedes saben que. Aquí es su casa. Muchas gracias. Y. Pues qué les puedo decir. Y así todos los que han venido. Todos este. Ya han ido. Nos vamos muy contentos. Y con las ganas de volver. Con la familia. Estamos muy agradecidos. Con todos. Porque siempre llega pura gente de primer nivel. Muchas gracias. Y. Pues no hay nada que decir de nadie. De nadie. Todos los que han llegado aquí. Dios los bendiga siempre. Han sido puras bendiciones. Que Dios les dé más prosperidad de la que ya tiene. Gracias, gracias. Gracias, señor. Así es. Y por sus vitales. Que les vaya muy bien. Mucho gusto conocerla. Igualmente. Hasta que tengan buen viaje. Gracias. Sí, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.